hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m y pues hoy vamos a aprender cómo obtener nuestra acta de nacimiento a través de internet de manera fácil y sencilla y bueno para seguir las indicaciones ingresamos a esta página que vemos aquí en pantalla que es mexico conectado.go.mx ok y bueno aquí vamos a seleccionar esta parte de obtener nuestra acta de nacimiento a través de internet ok bueno desde el 21 de noviembre de 2013 se puede hacer esto y bueno dice que primero tenemos que ingresar a esta a esta dirección de internet que tenemos por aquí y bueno pues aquí tenemos por aquí esta convocatoria la vamos a cerrar y bueno vamos a obtener toda esta página ok vamos a ver las indicaciones que hemos revisado con anterioridad o anterioridad y bueno dice vamos a seleccionar el tipo de acta que necesitamos para ello vamos a hacer aquí en solicitud de copias certificadas a través de internet ok como vemos aquí en pantalla vamos aquí en solicitar copias certificadas y bueno a continuación vamos a seleccionar cual desea seleccionar si es de nacimiento matrimonio o de función en este caso pues vamos a seleccionar la de nacimiento ok y bueno pues vamos a buscar dentro de nuestra acta por ejemplo el año ok y bueno todo lo relacionado por ejemplo ok el acta vamos a buscar acta todos estos datos son ficticios ok y bueno pues aquí nos está diciendo aquí la persona vamos a darle aquí en revisar nos está dando aquí todas las singularidades y vamos a darle en que los datos son correctos y bueno aquí puedes poner la cantidad de copias que necesitas si necesitas más si necesitas menos va a ser un costo de 65 y bueno todas las copias son todas las copias que necesito y bueno pues por aquí vas a decir si deseas recibir las copias en tu casa o pasarás a recoger las copias y bueno si deseas recibirlas en tu casa vas a colocar el nombre del solicitante tu apellido paterno, materno y tu código postal ok bueno le vas a dar aquí en ingresar y bueno todo esto te lo van a hacer a mandar pues a tu casa con un costo que ya hemos mencionado con anterioridad quizás te cobren el peaje del correo o si una persona adecuada te lo lleve certificada obviamente a tu casa y bueno pues esta es la manera en que puedes mandar a que te traigan tu copia certificada de nacimiento bueno pues aquí puedes hacer la solicitud por internet pues espero que te haya gustado este tutorial mi nombre es Alejandra M y pues nos vemos en otro tutorial más chau chau